Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aseguran que Natalia Tellez confirmaría separación de Chumel Torres, y es que el amor entre los famosos llama la atención de los medios de comunicación, debido a los escándalos que a menudo se presentan en internet y esta vez es momento de hablar sobre Natalia Tellez y Chumel Torres. De acuerdo con las estrellas, la conductora del programa Hoy Natalia Tellez y Chumel Torres finalizaron su relación. Sin embargo, este hecho permaneció en el plano del rumor hasta que la artista rompió el silencio sobre el tema. Fuentes cercanas aseguraron que la pareja salió por un año, pero esta vez todo se derrumbó dentro de ella. Tras preguntarle si su pareja la fue a ver a la obra de teatro Los Monólogos de la Vagina, la presentadora Natalia Tellez explicó que no tenía novio y que la decisión fue que cada uno tomara su rumbo. Aunque también pudo tratarse de una broma. Para Natalia Tellez resultó imperativo soltar la sopa antes de que los portales de noticias comenzaran con las historias falsas y los ataques en contra de ella o de su ex. Lo que llamó la atención del asunto es que Natalia Tellez, que forma parte de los programas Hoy y Netas Divinas, no ofreció más información sobre la decepción amorosa, y así respondió la artista en la entrevista. Es lo único, que ya estoy soltera. Dijo la presentadora de hoy. Por ahora, los medios de comunicación se mantienen a la expectativa de lo que dirá el youtuber Chumel Torres con el fin de confirmar al 100% la ruptura. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.